Música Música Rosita de olivos Música De calor de azar Música Me das un besito Música Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy un besito Y te puedo cumplir Música Me paro en la esquina Música Música A ver si se duele Música 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 Para que sepas Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te lloro Si lo ves medio borrado Es... Es... Por el diablo te lloro Por el diablo te lloro Música Música Por el diablo te lloro Música Eres lo broma, señor, era porque yo te amo Pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada Ya con esa me despido, ay, déme esa carita miedad Para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que no eras No te preocupes por mí, no necesito respuesta Seguimos adelante con más temas para todos ustedes